¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Ya no hay lugar en tu pequeña mente Cada paso que das, aunque vas para atrás, ya no podrás esconderte No paras, no paras de explicar, sos tan inteligente No te pienso escuchar, vos no sos mi papá, naciste para perderte Choto, todos saben que sos choto No sos mejor que yo, yo no soy tu yo, yo ya no me importa más Choto, todos saben que sos choto Me prendes y apagas, si venís o si vas, ya no me importa más ¿Qué miras? ¿Qué miras? Yo voy a ser como yo quiera ¿En qué frecuencia estás? Yo estoy en las demás Nos vemos cuando te mueras ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Ya no hay lugar en tu pequeña mente Cada paso que das, aunque vas para atrás, ya no podrás esconderte Choto, todos saben que sos choto No sos mejor que yo, yo no soy tu yo, yo ya no me importa más Choto, todos saben que sos choto Me prendes y apagas, si venís o si vas, ya no me importa más Choto, todos saben que sos choto